También el director del hospital, Pablo Poniente, y la doctora Julieta Rosa. Buen día, señor Intendente. Buenas tardes. Sí, buen mediodía sería. La verdad que, bueno, gracias por la tremura en venir. Estuvimos recién, ahora media horita, acaba de terminar el Zoom con la provincia, con las autoridades estaba el señor Vicegobernador, el señor Ministro de Gobierno, el ministro de Salud y, bueno, la doctora Barbas, que es un poco la encarada de la mesa científica y sanitaria, en donde determinaron las medidas que, bueno, una amplia dirección de todos los intendentes, de todos los bloques para firmar el acta, que un poco fundamentalmente se han modificado algunas cuestiones. Bueno, el tema, lo más importante estaba, si recordamos el acta anterior que vence mañana, habla de la circulación hasta las 24 horas, de lunes a viernes, y sábado y domingo hasta la 1 de la mañana, hasta las 0 a 1 de la mañana. Bueno, esto se ha disminuido una hora, o sea, de lunes a viernes hasta las 23 horas, y de sábado y domingo hasta las 0, hasta las 24 horas. Bueno, nosotros eso lo vamos a implementar a partir del día lunes, porque un poco ya veníamos trabajándolo de esa forma, y bueno, algunos comerciantes del rubro nos estaban, digamos, pidiendo seguir este fin de semana, así que, bueno, como no modifica un solo día, no nos parece significativo, así que lo vamos a implementar a partir del día lunes. Bueno, le leo las medidas, otras sin igual, como continúan absolutamente suspendidas las actividades y reuniones sociales y o familiares de más de 10 personas en domicilios particulares, o sea, sigue la restricción, solamente 10 personas en casas de familia. Las actividades escolares se mantienen sin modificaciones, sin modificaciones se ha comprobado que no es el problema de dentro, sino en lo periescolar, donde vamos a incentivar los cuidados. Las actividades comerciales no esenciales, pero acá lo estamos, eso está en revisión, a partir del lunes también lo vamos a ir viendo. Los centros comerciales, los comercios funcionarían de 9 a 21, pero donde hay transporte urbano, en el caso nuestro, que no tenemos transporte urbano, seguramente seguirán en el horario como lo vienen haciendo. Bueno, dijimos los bares, restaurantes hasta las 23 de lunes a viernes, sábado y domingo hasta las 24. Salones de fiesta, eso está suspendido en nuestra ciudad, mientras el COE a través de los médicos nos indiquen, está suspendido, lo vamos a extender hasta el 21 de mayo, salvo que veamos que los indicadores epidemiológicos en nuestra ciudad lo indiquen para retrotar lo, porque solo se han habilitado hasta el 30% de la ocupación. Lo que eran bautismo, ese tipo de reuniones sociales, eventos familiares, en nuestra ya está suspendido hasta que nos indiquen cómo avanzamos. Los gimnasios pueden funcionar de 7 a 22 horas, bueno, aquí hay una medida también que yo les leo lo que ha determinado la provincia, nosotros tenemos que evaluarla el lunes. Los parques públicos permanecen abiertos, lo que sí nos han indicado que las estaciones de gimnasia y los juegos infantiles estuvieran cerrados. Así que eso lo vamos a ver seguramente el lunes. Y lo más importante, lo último, lo más importante, se han suspendido todas las competencias deportivas, amateur, de ligas, así que en toda la provincia, digo fútbol, el Begrón Carrera del Jockey Club había avanzado ya en la suspensión de la carrera, pero si no, lo lamentable era avisarle hoy que están suspendidas, así que todo lo que son eventos deportivos, amateur y de liga están suspendidos hasta el 21 de mayo. No así el deporte, o sea, digo, las cantidades de fútbol 5, el padel, tenis, ciclismo, está todo habilitado, lo que sí no es la competencia. Y por último, bueno, seguramente nos han podido pedir provincia, yo lo vengo viendo y lo vengo sosteniendo, a partir del lunes con todos los que están habilitados es reforzar los protocolos. Esto es clave, así que a partir del lunes nos reuniremos, bueno, con el comercio, con los oficios, con los gimnasios, con todos, con los barrios, con todos los que están habilitados, para reforzar, por favor, los protocolos porque estamos en un momento realmente complicado. Así que bueno, el paso a los doctores. Intendente, le preguntita, ¿empiezan los padres autoconvocados también, aparentemente, como jefe de defensa civil? Sí, yo no pude estar en esa reunión, pero me contó el jefe de bomberos, Adrien Melano, que habían juntado 10 padres, que bueno, tenemos una conversación pendiente, así que seguramente yo hoy voy a estar comunicando con él, para ver cómo seguimos adelante. Pero más allá de eso, lo más importante es que nos sigamos cuidando, que evitemos todo lo que es reuniones sociales importantes. Todo, porque, vuelvo a repetir, estamos en un momento complicado, en donde, yo voy a dar un solo dato que me quedó en la cabeza. En octubre, creo que era el 6 de octubre, fue el pico del año pasado, con 2.385 casos en Córdoba. Hoy, hasta ahora el pico son casi 2.100, y nos faltan los meses más complicados. Así que bueno. ¿Doctora? ¿O doctor? ¿Quién comienza? La doctora. La doctora. Bueno, buenos días a todos. Bueno, como dijo Marco, la situación epidemiológica en nuestra ciudad, claramente hace un tiempo que ha cambiado, particularmente esta semana ha sido bastante complicada. Nosotros tenemos, un poco para hablar de números, 1.044 casos totales de pacientes COVID positivos en nuestra ciudad. De ellos, 63 están activos, y el resto ya, nosotros tenemos 20 fallecidos, el resto se han recuperado. Un poco lo que llama la atención es el cambio del patrón de esta segunda ola, por así llamarla. En una primera ola, el año pasado, el paciente que se afectaba, el paciente adulto mayor, con comorbilidades, como la diabetes, la hipertensión. Lo que estamos viendo, particularmente en la última semana, en General Cabrera y en la provincia y en el país es lo mismo, que pareciese que este nuevo cambio de comportamiento del virus compromete a adultos jóvenes con una mediana edad de 38 años sin comorbilidades y que amende la edad y el hecho de no acontecer con comorbilidades en el paciente. Lo mismo, el COVID tiene un comportamiento agresivo, que ya Pablo se va a referir a eso, pero que en la mañana de hoy, puntualmente, nos tuvo bastante ocupados. Nosotros tenemos 13 cabrerenses hospitalizados, algunos en Río Cuarto, otros en Villa María, y estamos actualmente derivando una paciente de 40 años que se va a ir a Río Tercero, porque la ocupación de camas en Villa María y en Río Cuarto, la verdad que es complicada, entonces hemos conseguido derivarla a Río Tercero. Y un poco para recalcar lo que dice Marcos respecto de los contagios, ¿de dónde ocurren los contagios? De nuestros casos activos, un 54% son convivientes de pacientes COVID positivos, pero el otro 46% no son convivientes, es decir, que se desprenden de contactos en otro lado, que no sea la vivienda. De esos lugares, el 13% de ese 46%, el 13% son contagios laborales y el 33% son contagios no laborales, es decir, sociales. Como dice Marcos, bautismos, comuniones, eventos, juntadas. Se está rastreando, se está buscando mucho, se está intentando llegar al paciente antes de que el paciente llegue a nosotros, pero bueno, un poco reforzar las medidas y los protocolos, como lo dijo el Intendente, y a lo que se va a referir Pablo en el momento. Bueno, sí, un poco completando lo que dice Julieta, lo que nos preocupa mucho que estamos viendo es que gente joven con pocas comorbilidades, en algunos casos alguna, en otros casos ninguna, vemos complicaciones que ocurren entre el día 8 y el día 12 o 13 de la enfermedad. Muchos pacientes que están ya para alta nos consultan en el hospital, con dificultad respiratoria, con tos, hacemos placas, con placas muy complicadas, muy comprometidas a sus pulmones, que nos obligan a internar en el hospital, en algunos casos, lo que hemos sostenido y hemos tenido pacientes y tenemos actualmente pacientes en nuestro hospital, pero también nos obliga, cuando el criterio médico así le indica, a derivar, y ahí viene el problema, que estamos todos los días, lo dificultoso que es la derivación. Nosotros esta mañana estamos derivando tres pacientes, uno ya está siendo derivado y nos quedan dos pendientes, el último va a salir a Río Tercero, lo cual implica también una logística importante en el tema de ambulancias, porque tienen que ser ambulancias con protocolos, con paramédicos, equipadas. Entonces, bueno, estamos disponiendo de todos los recursos, pero vemos que esta es la nueva modalidad y notamos un cierto alivio en la gente mayor de 70, seguramente que se corresponde con la gente que ya ha sido vacunada, en algunos casos no graves, que hemos tenido COVID, pero hemos visto, estamos viendo casos complicados y graves, de gente de ese grupo de 40, 50 años en esa franja, digamos. Así que, bueno, es un poco bajar un mensaje, sobre todo a la gente joven, que es donde estamos viendo que está la complicación ahora, y, bueno, invitarlos, por supuesto, como sea el reiterativo y hasta el cansancio. Vemos que hay muchos contactos estrechos, pero también vemos que hay casos sin nexo, entonces eso significa que no se están cumpliendo bien las medidas de protocolo, el uso adecuado del barrijo. Vemos muchísima gente, yo me canso de ver, y creo que también, que usa mal el barrijo, con la nariz al aire, descubierto, y eso es lo mismo que nada, barbijos que no tienen protección. Y son pequeños detalles, pero es importante, uno va a un comercio y ve gente con los barbijos, y, bueno, a veces uno se toma el atrevimiento de explicarle, de decirle que el barrijo tiene que estar usado correctamente, el tababoca, porque si no, no cumple ningún tipo de función. Así que, bueno, es un poco dejar ese mensaje y un poco explicar, sin ser alarmista, pero, bueno, queremos dejar en claro cuál es la situación nuestra clínica epidemiológica actual, que, bueno, por supuesto que nos preocupa, porque estamos en una meseta relativamente alto de casos y preocupados por la gran cantidad de casos complejos que tenemos. ¿Vacunas? Sí, para cuotar un poco lo que dice Pablo, tiene un fundamento el hecho de por qué la mediana edad es 38 años, es la gente que más trabaja, más actividad social tiene, más contacto tiene, por lo tanto, por ahí eso explica un poco a lo que decía Pablo. Tenemos circulación de nuevas cepas, que son altamente contagiosas y altamente transmisibles, transmisibles, y por lo que vemos mucho más agresivas, como decía anteriormente, habiendo cubierto ese grupo de personas mayores de 60, 70 años, ya teniéndolos vacunados, no dice pucha. Teniendo ese escenario, estamos complicados con los adultos jóvenes en este momento. Entonces, un poco por el tema de vacunas, en la tarde de hoy estarán cumpliendo con el 100% de los cabrerenses mayores de 70 años vacunados. Esta tarde se terminan de colocar las dosis remanentes. Nosotros pedimos en la semana previa que todo aquel mayor de 70 años que no hubiese sido vacunado se pusiese en contacto con las chicas de inscripción de Ciudadano Digital en el Consejo. Es decir, que todas esas personas terminaran siendo vacunadas esta tarde. Como así también contarles que hemos avanzado, y estamos avanzando con la vacunación antigripal. En la tarde de hoy culminamos con el 100% de los adultos mayores geriatrizados con la vacuna de la gripe colocada. Cosa que me parece que no es menor, porque teniendo en cuenta este panorama epidemiológico y teniendo en cuenta el cambio de temperatura a la que nos estamos viendo expuestos por el tema del otoño, todavía no hemos iniciado el invierno, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener también patologías concomitantes de esta época, patología endémica de la época invernal. Es decir, que es importante tener a los adultos mayores vacunados, a los pacientes con patología vacunados, para que no se solape la infección COVID con el resto de las infecciones endémicas de la época del año. Es decir, que un poco de vacuna es eso. Y como mensaje final, nosotros no nos vamos a cansar de rastrear a los pacientes antes de que los pacientes lleguen a nosotros. Hemos instaurado como premisa para transitar esta segunda ola el rastreo del paciente antes de que el paciente llegue a nosotros con síntomas para aislarlo, para seguirlo y para evitar que ese paciente potencialmente complicado utilice la cama para algún otro paciente que la necesitase más. Es decir, que estamos enfocados a eso. Los planes rastrear, estos planes, como lo llama Meli, identificar sorpresivos, van a hacerse de un manejo semanal, como así también los serológicos, pero yo creo personalmente que hay que apuntar al hisopado. Porque es ahí cuando uno detecta, tenemos un caso paradigmático en nuestra ciudad, de un paciente que fue detectado en un plan rastrear, fue seguido, tratado, internado y recuperado en nuestra ciudad. Es decir, que si ese paciente hubiese llegado al día quinto o sexto, seguramente hubiese utilizado una cama en Río Cuarto, Villa María, Río Tercero, que pudiese haber sido utilizada por otro paciente. Bien, ante el aumento de casos que se está dando a diario a lo largo de esta semana, doctora, ¿se van a estar hisopando el fin de semana también? Nosotros hisopamos todo el tiempo, no frenamos nunca de hisopar, ningún fin de semana dejamos de hisopar, se hisopa todo el tiempo. Es decir, que aquel que necesite ser hisopado, ya se sabe las vías a seguir, pero sí, se hisopa todo el tiempo. Bien, y ahora que se cuenta con mayor espacio, dos carpas allí en el lateral del hospital. Tenemos dos carpas tal cual de febriles, uno para hisopar, otro para atender febriles, así que sí, la infraestructura está. En el día de ayer el director dispuso, el director del hospital dispuso ocupar el área de internado de pediatría para internado COVID. Es decir, que tenemos, ampliamos la internación COVID en nuestro hospital. Así que bueno, brindar todas las posibilidades para que el cabrerense infectado quede en cabrera y se recupere aquí. Nos comentaban del aislamiento de burbujas, el explorador de dos casos, de dos chicos, uno de primer grado y uno de sexto, que se reinfectaron con COVID. ¿Lo tuvieron el año pasado y lo vuelven a tener en este año? Bueno, eso es relativo, Víctor. En realidad nosotros no tenemos ningún caso de reinfección en general cabrera. Lo que pasa es que por ahí se confunde algún test serológico realizado con un resultado positivo que puede haber sido un falso positivo. Entonces el paciente piensa que tuvo COVID, pero recordemos que el gol estándar, el método de diagnóstico de oro del COVID es el hisopado. Entonces, con respecto a las escuelas, reforzar lo que dijo Marco. Nosotros estamos con 12 burbujas hasta el momento, con 12 burbujas que han estado aisladas. Ningún contacto se desprende de esas burbujas. La escuela es un ámbito seguro. Nosotros breguemos por la presencialidad en las escuelas y estamos permanentemente vigilando eso. Bien, Intendente, para pasar el ministro... Sí, eso quería reforzar. Sí, este fin de semana... Fundamentalmente las medidas. Sí. Queda igual los horarios que veníamos teniendo. A partir del lunes se modifican. Gimnasio de 7 a 22. Suspendidas todas las competencias deportivas de Liga Amateur. Eventos deportivos de todo tipo. No así el deporte, no la práctica de deporte. Renúes familiares de 10 personas, clases sin modificación. Y comercio, entiendo que van a seguir igual porque acá no tenemos transporte urbano. Así que salones de eventos, acá todavía están suspendidos. Una corrección, recién decían, el aumento de cosas activos han bajado. Hoy tenemos 63. Pero no significa que lo que uno nota, como decía el director, es, digo, gente joven que ha tenido que ser trasladada porque las placas en dos días cambian absolutamente. Son horribles. Gente joven. Pero hoy estamos en una meseta alta que espero empiece a bajar. Lo que sí, lo enteremos, no lo podemos hacer solos, tenemos que todo entender. El tema de los juegos infantiles, que es un tema importante, que ahí el ministro decía que en la espera de que el hijo de uno se sube a la hamaca y hay cola. Bueno, yo también transmito, yo camino mucho, veo, y veo cuando vienen los fines de semana que están lindos, mucha gente sin barbijo. Mucha gente en los juegos infantiles sin barbijo. Bueno, es lo que tenemos que tratar de evitar. O sea, tenemos que, si estamos en un parque público, en una burbuja, separado, pero que usemos el barbijo. Porque creemos que no, pero mejor un amigo que está con nosotros, a lo mejor estuvo con alguien que no le dijo y es positivo al otro día. Entonces, yo pido que reforcemos lo que decía el otro ponente. O sea, reforcemos el uso del barbijo. Por eso nosotros vamos a hacer una, seguramente se juntará la gente del COE para llamar a quien corresponda para reforzar los protocolos en todos aquellos que están habilitados para trabajar. Bien. Muchas gracias. Gracias.